La prueba consiste en una, es una punción capilar, es como si fuese una prueba de glucemia. Se hace la punción, se traen unas gotitas de sangre, la prueba tarda unos 15-20 minutos y en ese lapso de la prueba le vamos a hacer una serie de preguntas, una charla con la persona usuaria que acude a la unidad sobre su práctica de riesgo, la utilización del preservativo, el consumo de algunas sustancias, creamos un perfil. Ese perfil es anónimo y es confidencial. Y podemos hacer una derivación a su centro de salud, a un centro especializado en infecciones de transmisión sexual o a urgencias hospitalarias. En la unidad trabajamos una trabajadora social que soy yo y mi compañero que es un enfermero. Es importante tener un equipo multidisciplinario ya que el VIH no es solo un virus, un diagnóstico. Hay todavía mucho estigma alrededor de esta infección y una necesidad también social que viven las personas que son portadoras. Existe todavía un estigma alrededor de las personas que viven con VIH. Lo notamos a diario en nuestro trabajo. Sobre todo existen falsos mitos todavía alrededor del virus. El estigma se puede combatir seguramente con la herramienta más potente que tenemos, que es la información. Dentro de la unidad damos información, otorgamos información acerca de prácticas más seguras y un poco deconstruyendo estos falsos mitos y esta mochila con las que llega la población en general. Nuestro servicio es anónimo, es gratuito y es confidencial. Esto hace que nuestro servicio sea ágil para aquella persona que desea contactar y resolver su duda lo antes posible. En cuanto a las consultas, pues tenemos de todo tipo, pero la mayoría pertenecen a personas que dicen ser heterosexuales. La mayoría están relacionadas con prácticas sexuales desprotegidas. Es importante entender a la persona, saber cómo puede estar pensando e intentar asesorarla lo mejor posible con empatía y sin juzgar. Es importante recordar que no hablamos de personas de riesgo, no hablamos de colectivos de riesgo, hablamos de prácticas de riesgo. Recordar que indetectable es igual en transmisible, recordar la importancia de la prevención. Con la prevención te cuidas tú y cuidas a las demás personas y hacerte pruebas de forma regular. También me gustaría subrayar una parte positiva, que no toda la población tiene esta visión. Nos damos cuenta que cada día hay más personas que vienen con conocimientos previos, que no tienen ese miedo al VIH, que saben perfectamente qué significa ser indetectable o sea, intrasmisible, que tienen amigos, personas cercanas que viven con VIH. Y es importante también destacar, subrayar esta parte. ¡Gracias!